muy buena gente sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de genching impact y el día de hoy vamos a avanzar con la historia del juego sin querer le dado aquí pues ni modo me he visto en la necesidad de no preparar nada y entrar directamente vale esto es parte de la historia chicos así que es importante que lo tomen dice así es tiene la audiencia de atreverse a cualquier cosa ok ok supongo que los del abismo no me imagino que eran también esos tipos vamos a decir que incluso los verdaderos 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 deberían saber mejor que arruinar con el abismo es demasiado malo pero recientemente recibimos intel desde la ministra de las acciones civiles que dos verdaderos verdaderos en Lioa y Monstad están planeando una operación muy grande dos verdaderos 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 y la hermana de suokos la hermanas así por qué trabaja con sus hermano ya está correcta Pero eso es probablemente solo un ruido de rumor. De hecho, los treasure hoarders descubrieron algunos previos que el Abyss Order ha estado guardando secretamente en el Shadows. Despite lo peligroso que sea, lo que los treasure hoarders pueden pensar en qué tipo de treasure puede estar dentro. Ellos han ya decidido un plan. Ellos harán enviar un decoy para divertir el Abyss Order de los fuerzas de la Ruins, luego enviar un expert thief inside a steal el treasure. A este fin, Big Sis y Raptor han reportablemente reclutado a un cierto gran thief de Fontaine. ¿Gran thief? ¿Eso es un título impresionante? Es un individuo extraordinario. El gran thief es muy respetado en los treasure hoarders, de la misma manera que nosotros aventuradores nos vemos a grandes aventuras. Ah, entonces estás familiar con el autor de la guía de Tavat, entonces. Correcto. El gran thief es alguien tan conocido como ella. Entonces, despite de ser relativos grandes timers en Leora y Mondstadt, Big Sis y Raptor han tenido que poner en un montón de trabajo para convencer a un thief de su estatus para venir y personalmente overseer esta operación. La ministra de los civiles y los mililitros ya tienen sus manos. No tienen tiempo para investigar rumores sobre el tesoro de la guerra. Pero todo lo que ha hecho con esto me hace sentir que hay algún peligro indignado que se cae debajo de la superficie. Así que decidí venir a la guía de la guía de Tavat para postar una comisión. Bueno, ya que estoy aquí, yo también entiendo la homenaje. Y tú vienes conmigo. Vale, nos volveremos a encontrar activados. Vale. 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 No hay muchos guardos aquí. Parece que su plan de arreglar la abierta de la fuerza de la abierta 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 de la abierta. Realmente funcionó. No hay muchos guardos aquí. No hay muchos guardos aquí. No hay muchos guardos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Paimon debería explicar un poco aquí. Un tiempo hace que la nación de Conreo era... ¿Huh? Tienes memorias de estar allí. Pero esa nación fue destruida hace 500 años. Hmm. ¿Es así? Bueno, todos tienen sus secretos. No te pido en mi, así que no te pido en tus. Pero si te gustaría decirme, te escucharé. Así, la Conreo que te viste, ¿qué fue? Así que esa es la historia completa, ¿no? Paimon pensó que te salió en ese noveno de Dios primero. Entiendo. Así que tu primera memoria después de llegar a este mundo fue estar awocada por tu hermana de dentro de ese meteorito. Parece que tu hermana se ha awocado primero. Pero la pregunta es, ¿cuánto antes de tú? ¿Y luego tu hermana te dijo que la destrucción de Conreo plumbó todo el mundo en el caos? ¿Y que tú también deberías dejar este mundo llamado Tevat? La destrucción de Conreo? ¿Era dijo eso? La destrucción que has visto, esa historia de hace 500 años. Parece que la primera vez que te asustaste en este mundo fue en ese momento. Ah, así que tu hermana debería de entender este mundo mejor que tú, porque ella se asustaba primero. Y fue a poco después de eso que encontré un Dios no conocido que bloqueó tu camino, así que no podías escapar. Oh, Pira sabe esta parte realmente bien. Entiendo. Cuando te asustaste en ese momento y intentaste de ir para otro mundo, no sabías nada sobre Conreo. Pero ahora, ya que tú has llegado a obtener alguna comprensión de Tevat, tú estás capaz de aclarar que la guerra que te asustaste todos esos años debe ser la guerra que terminó Conreo. ¿Estoy correcto? Ah, si eso es lo que pasa, tú debes estarías pasando todo tipo de libros durante nuestra aventura estos últimos meses. Antes de ir a Monstat, tú solo miras a algunos materiales y a algunos materiales. Luego, nos conseguimos a gatherar un montón de libros de los libros de todo el mundo de Monstat y Lioe, pero tú te asustaste de Paimon que eran úsos. Entonces, toda la vez que estabas tratando de aprender más sobre la Conria, para que puedas encontrar tu hermana? Oh, sí. Puedes viajar alrededor de las siete naciones para encontrar las siete. Pero ¿dónde puedes ir para encontrar una nación que fue destruida 500 años atrás? Probablemente sé más sobre la Conria que los dos dos. Conria era una nación sin un diablo. No porque tenía un diablo que murió o abandonó a ellos, sino porque nunca tenía un diablo que empezó. Era una nación poderosa, construida puramente por los humanos. Una civilización sin precedentes y gloriosa. Era la gloria de la humanidad. Una nación sin un diablo? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed. By gods. You mean that... 500 años atrás, los gods descendieron hacia el mundo y trajeron desolación a Kanya. La gloria de la humanidad fue arruzada y cruzada, como un árbol retirado de la jardín de los gods. ¿Cómo se puede ser? Los libros históricos no dicen nada sobre eso. Sí, bueno, continuando a discutir el pasado ahora, solo nos dañamos en nuestros espíritas. Vamos a seguir adelante. Te diré más de lo que quieres saber mientras continuamos nuestra procura. Dane estaba diciendo que estas máquinas antiguas son de Conria. Entonces, ¿conria tenía muchos ruines que necesitan ser guardado? No. Ruin guard es el nombre que las personas modernas han dado a estas máquinas. No nadie llamó eso 500 años atrás. No. Estos ruines que eran conocidos como field tillers por la gente de Conria. Field tillers? ¿Qué nombre es un nombre? No es como piensas. Field tiller era solo un codename. La gente de Conria le gusta dar codenames a sus armas. La tierra no es para ser agarrada con herramientas de agricultura, sino que es para ser agarrada con cero y sangre. Esto es como el field tiller se volvió. Agarrada con cero y sangre? Bueno, eso es una manera interesante de entender el agarrado. Paimon no piensa que es una interpretación muy positiva. La historia de la destrucción de Conria, estos maestros de plantar fue completamente fuera de control. Se volvieron a la vez más de los años, lentamente se creó a cada lado de T'Vat. Quizá, de resonar con el dolor de otras civilizaciones perdieron un tiempo, Están encontrando su camino a varias ruineras a través de la tierra, donde se sienten dormidos. Eso parece... tan triste. Sí, Paimon piensa que ha estado haciendo un buen trabajo de eso. Una vez que entiendes más, esos detalles no significan mucho para ti. Pero no importa su pasado, todo lo que queda ahora es el peligro que poseen. Entonces destruylos todos. Hypersticker! Huh? Este Abyssmage dropped a talisman. ¿Podría ser una comunicación de algún tipo? Este talisman parece conectado con el Abyss Herald. Pero ¿por qué un Abyssmage estaría llevándolo? Quizás realmente tiene información sobre su operación. Pero Paimon no puede leer la escritura sobre él. ¿Es eso el script de Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. ¿Qué? ¿Es eso lo dice? Loom of Fate, Initial Operation? Loom of Fate, Initial Operation. Desde las malas emociones que Paimon ha estado obteniendo, esas ruedas rúes son muy probablemente relacionadas a esta operación de deslizados. Así que Dane, ¿qué mensaje tiene este talisman? Estoy leído ahora. Hmm, una operación ambiciosa, pero algunas partes son difícil de entender. ¿Cómo así? En fin, la primera fase de la plana se relaciona a Osyl, Overlord de la Vortex. ¿The Overlord de la Vortex? ¿Tienes decirle a ese dios en el océano? ¿Qué quieren con Osyl? Sé de tus pastas heroicas sobre Dvalan, y también sé de la Abysse Ordena en el caso de la tormenta 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 de la tormenta. ¿Cómo te llamaste a esta operación a Abysse O destino a esta? Last time it was Venti's old friend, this time it's a huge ancient god. The Abysse Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abysse Order use their lies and dark magic to corrupt Osyl, just as they did Dvalan? No, desde los contenidos de los talisman, esta operación se va un paso más adelante. No solo corrupan la mente de Osile, también planean usar la tecnología antiguadora detrás de los plantadores de campo, para completamente transformar el cuerpo de Osile. ¿Es eso posible? ¿Pero, espera, la Abyssa quiere hacer algún tipo de cibernético de diálogo de destrucción de massas? Muy pocas personas hoy realmente entienden la civilización de Kanria. Aunque, por supuesto, la acusación de ese entendimiento es difícil de mirar. Solo la Abyssa ha logrado consiguiendo las remnants de Kanria. A pesar de ser muy malo de la humanidad, ellos buscan esta civilización perdida bastante persistente. El mensaje del talisman dice que van a usar la estatua desigualdada como base, abastando los ojos de Osile para construir un diálogo de mecanizado. Y el nuevo corrupción que va a reemplazar la oración, normalmente heldada por la Estatua de los Seguidos, es el eye de la primera planta de la planta. El eye de la primera planta de la planta de la planta? Oh, Paimon gets it! Todos esos Abyssa mages buscan el especial eye, ¿verdad? Parece que eso. Esta cosa sigue siendo más complicada, pero básicamente todo tiene que ver con esa hermosa estatua de los Seguidos que vimos, ¿verdad? Sí. Según el talisman, el eye debería ser colocado en las manos de la estatua desigualdada, así que imbue el diólogo de nuevo con el poder de... ...toplar las hermosas tronas de Celestia. Oh, boy. El Abyssa Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah! That tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the Cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The Cathedral... Hmm. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving.